y como juntamos y entonces hoy lo que estaba decir si tú vuelves y me mencionan te metieron al canal y te deban por dientes pero rata no te pongas así que eso va para todos no lo aguanto pero contigo no lo voy a ayudar pero que conmigo también apretadito que le gustan a él me dijeron mira como nos juntamos tú ves que tú no le hagas una no se metan tú maestro tú maestro te lo enseñan tío tú no eres de nada buena casa y tú no eres de nada de la basura